Buenos días a todos, mi nombre es Paula y voy a hablar sobre mi trabajo de fin de grado, que es el desarrollo de un material didáctico orientado a la tecnología de corte y grabado lase. El grupo de innovación educativa ha estado desarrollando diversos materiales didácticos con el objetivo de implementar que sea como un complemento a las asignaturas relacionadas con la ingeniería y fabricación de los diferentes grados que oferta la Escuela de Ingeniería Industrial y Civil. En este caso, como dije, vamos a explicar el desarrollo de un material didáctico orientado a la tecnología de corte y grabado lase. Realicé las prácticas externas en el taller de las cocinas, donde está ubicada la máquina de corte y grabado lase de dióxido de carbono. Los estudiantes en prácticas hemos estado desarrollando diversos proyectos a través de esta tecnología sin tener ningún documento de referencia, por lo tanto se ha detectado una falta de información verídica con respecto a esta tecnología. Con este trabajo se pretende solucionar esta problemática aportando un material didáctico que sea una fuente de información fiable, que sea interactivo, adaptativo y flexible. Este material didáctico es un complemento formativo a la asignatura de tecnología de desarrollo de productos que se imparte en el cuarto curso del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Esta asignatura utiliza a Moodle como plataforma base para el campus virtual y lo que proporciona esta plataforma al material didáctico es precisamente la adaptabilidad y la flexibilidad que se requiere desde un principio. El material didáctico se ha dividido en cinco apartados diferentes, empezando por los antecedentes históricos del láser, pasando por la definición propia del láser, el tercer apartado serían los materiales y las aplicaciones de los mismos, el cuarto apartado sería la seguridad y el mantenimiento y finalizamos con una tabla de parámetros operativos en los equipos láser de dióxido de carbono. Este material didáctico se ha desarrollado en una herramienta que se llama Genialy, que ofrece un nivel bastante alto de interactividad y además es compatible con Moodle, que son las dos características que estamos buscando. De esta manera, para representar los antecedentes históricos, se ha decidido implementar una línea del tiempo en donde aparezcan las personas relevantes en la invención del láser con sus investigaciones y su descubrimiento. En este material didáctico podemos ver el nivel de interactividad que tiene mediante estos elementos que estamos viendo en pantalla, que abren una ventana interactiva que proporciona información adicional. Por lo tanto, el mismo material didáctico sirve tanto para hacer una visión, una vista rápida de toda la información como para profundizar un poquito más en el tema. Otro ejemplo sería, en el segundo apartado, la definición del láser, que es la información más complicada de todo el material didáctico. Por lo tanto, el método de representación más adecuado que se ha implementado para este apartado es en formato vídeo. Ahora podemos ver un breve fragmento del mismo. Bueno, este vídeo va acompañado de una narración para que la misma información sea asimilada de una mejor manera por parte de los estudiantes. Todo el material didáctico va a estar en Moodle. Esta sería la plataforma Moodle de la que he estado hablando. Y este sería el material didáctico, empezando por una portada. Y ya se han incluido todos los links a la plataforma Genially, donde están cada apartado del material didáctico. En este caso, se ha organizado de tal manera que, después de cada apartado, se incluye un cuestionario para que los estudiantes no avancen en el material didáctico sin antes asimilar los contenidos previos. De todas formas, toda esta organización es totalmente flexible, puesto que dentro del propio Moodle se pueden incorporar herramientas y recursos complementarios como de cualquier otra plataforma que sea compatible con Moodle. Vale, ya está. Si quieres. A la presentación de Moodle. Entonces, ya el logro de los objetivos. Bueno, en este caso podemos decir que sí, hemos cumplido con los objetivos que se han planteado en un principio, que es la interactividad, precisamente por la herramienta que se utiliza para el desarrollo del material didáctico, que es Genially. La adaptabilidad, porque este material didáctico está diseñado para que se adapte a diferentes perfiles de estudiantes y diversos niveles formativos. Y flexible, precisamente por lo que acabo de comentar del Moodle, y es que se puede incorporar recursos nuevos, ampliando así el material didáctico y enriqueciéndolo y a la vez personalizándolo a los estudiantes. Y esto ya sería la presentación. Si tienen alguna... Si tienen alguna pregunta. En relación a Genially, ¿trabajaron? Porque hay distintas versiones, ¿está el gratuito, y después otros, entrepavos, otras administraciones? ¿Cuál usaron? En principio, se ha empezado a desarrollar en el gratuito, pero el grupo de innovación educativa ha cogido la versión educativa, que sí permite un poquito más de interactividad, está más completa, pero en la versión gratuita se puede realizar perfectamente y vamos, está bastante bien. Yo ya estuve trabajando, pero no sabía hasta dónde... No sé qué reciben más... Tiene más servicios, ¿no? Claro. Pero ya la gratuita, ya le digo que está bastante completa y se puede realizar un montón de recursos complementarios ahí. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias. Gracias.